y sean bienvenidos a otro capítulo más de clash royale, esta vez quiero contarles que empecé a grabar con action, que es un programa de grabación, antes estaba grabando con una captura que se llama Avermedia, que por temas de audio y de calidad de vídeo y audio tuve que cambiar de action, así que ojalá se escuche mejor, vamos a pasar por los confes gratis, tenemos oro, gemas y los duendes y esqueletos, arqueras, vamos por el otro, oro, duendes, caballero vamos por los azules, bombardero, esqueletos, valquiria, vamos ya, faltan 6 oro, esqueletos, bombardero uh, casi ninguna carta que uso, vamos por el amarillo por fin tenemos la choza de duendes, mirante, flechas mmm, la choza de duendes, cuánto pide, pide 5, pide más que la lápida no, pero hasta un momento estamos bien, así que creo que lo mojar así no, eh, ¿cierto? vamos a buscar batalla al tiro ganallo veamos quién nos tira ganallo ya se ha tirado acá, vamos a darle con todo nomás dale aguante, 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 un peca puro fuerte, ah arco nomás, nada más que hacer sacamos los esqueletos lápida ese caballero no nos puede tocar, Juan oh, no va a ser suficiente, no con esto lo matamos, bien el bebé dragón nos falta mejorar también, cuida lo tenemos nivel 1 contra el peca, lo mejor eso es el esqueleto el igual lo tenía sacamos al gigante el tiro tanquea, tanquea, tanquea bebé dragón, porque el caballero no nos puede pegar, ah no, igual me sacó un bebé dragón oh, está complicado dale mosquetera está complicado, Juan saquemos al gigante ahora, por qué, mosquetera o bebé dragón mosquetera no, ah valquiria vale, 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 que le ganamos bien, Juan muy bien, muy bien, le ganamos una corona por lo menos le abrimos al tiro vamos a la siguiente batalla ¿dónde quieres jugar, Michelle? ¿dónde quieres jugar? ¿dónde quieres jugar? ¿dónde quieres jugar? dale, yo saco primero, entonces ah, me jugaste allá maldito bastardo, Juan me engañó no, se van a destruir esa no, Juan que graciao, Juan oh, me va a ganar, Juan cuidado con el P.E.K.K.A otra vez amaga, Juan no, Juan no, Juan no, Juan no, Juan ¡Vamos! ¿Uno más? No alcanzó, bueno Saco al gigante allá y destruye esa de allá ¡Mátala! 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 Si esto es Valkyria, weón No, me va a ganar Me gano, weón Que cuida Ah, maldito Michelle 8 rival más Ace, Ace puro Vamos con la lápida Ah, le mandaste duro ya Y que si esto es que le da el tiro nomás Dale, bebé dragón Vamos a quitar Me hace dragón Vamos a quitar el dragón nomás Vamos a quitar Mátenla Bien Sacamos la vida Para irlo molestando Le quitamos bastante, si Vamos con las moqueteras Excelente compadre Despedimos el minuto 1 Empezamos a tirar cosas Vamos a empezar con el golem O sea, el gigante, perdón A sacar como loco nomás ahora Dale compadre Tenemos que pasar Mira, me lo destruyó todo Aguanta, aguanta, aguanta Aquí el que gana Son los que tienen mejores cartas O no Nos vamos a ir a muerte Subidita Mosquetera Tuve que sacar ejercito nomás Dale, weón Está avanzando más que yo, weón Esa guada de los duendes me caga Dale, pasen, pasen Pasen con todo, pasen con todo Nomás El gigante Pasa, weón, pasa No, quedan 10 segundos, weón Vamos a empatarme encima Mierda, aguanta, aguanta, aguántalo Empatamos Ay, un empate, weón Buscando rival Vamos a llevar el gigante Me sacó un gigante allá Tranquilo, tengo esta Oh, me cagó Me cagó Me cagaron esa flecha Me cagaron esa flecha No, me ha destruido esa torre, weón Dale, mosquetera, gana Uy, está complicado Duy, dragón Los duendes con lanza Lápida no más Entonces Creo que la lápida Tiene que cambiarla ¿Me va a volver a ganar Otro weón más? No te puedo creer, weón ¿Cómo le gana ahora? Gigante contra gigante Empezamos a sacar Cosas como loco Dale, weón No pueden ganar Pero no puede ser, weón No, vamos a perder, weón Si, perdimos, weón Tengo que cambiar mi baraja, weón A ver La lápida ya no me está sirviendo Mejor la casa, weón Como nos damos cuenta Sirve más Tenemos que cambiar por la casa El ejército escrito Creo que no me va a servir mucho ya Por peca Por los birros Puede ser también El bombardero quizás también Cambiamos por el bombardero A ver Vamos a mejorarlo Bueno, con lanzo también lo podemos mejorar Y el dragón quiero cambiarlo Tengo ganas de cambiar el dragón La verdad es que el dragón no me está sirviendo mucho La vamos a jugar con esa carta A ver Contra Didi Muerte Bien Esto me carga que me saquen otra weón al lado Me decimos peca ¿Puedo con el peca, weón? Bien Justo Llegaba a pegarme ¿Qué acababa? Se va a tirar acá Estoy seguro que se va a tirar acá A la derecha ¿Está esperando que yo saque algo? Si, no, ahí estaba seguro Porque obvio Poca vida en mi casa Oh, no sé si van a aguantar tanto mis monos, weón No, weón Me sacó tanta Le decía que me sacó al mismo tiempo Mira Me sacó un gigante Que tal Destruyelo, poca Destruyelo Y no lo destruyó, weón No lo destruyó No te creo, weón Cuidado con el peca, cuido con el peca No, weón Parece que aquí Aquí voy a perder Una volta y le da Mira, llego a sacar al gigante Y lo cago Dale, dale, matalo Vamos, le ganamos, le ganamos Tremenda voltereta, weón Ese que fue Cuea Uy, pero ese tema de sacar Un Sacar un gigante Y después un peca Está súper bueno, weón A ver Voy a jugar otra vez Y cada vez que Y si me lo mueven así Otra vez así Voy a mandarle a cagar A otro lado No, no, no Concha King Tocamos gigante Mira que tiene Cuea Mira, weón Esa guay que me descarga Que la hagan, weón Ya, me voy a hacer acá, no Pero mira Pero mira ese puro guerrero Cuanto me destruye, weón De aquí a donde, weón Vamos juntando en elixir No me va a comparar Me saca un peca, estoy cagado ahí Así que tengo que siempre Tener algo para poder defenderme Mucho cuidado con ese gigante Me fue a sacar uno de esos, weón Vale, le ganamos Le ganamos, le ganamos Bien Ahora defendernos Y le ganamos la tres coronas Señores Como se está poniendo De complicado ahora Vamos, abrimos Cofre corona Bien Bien, la casa Podemos mejorar el tiro La flecha igual ¿Cuánto ataca esto, Daniel? 167 Shoot up Pide cuatro Me ataca mucho O sea Es que la flecha la hemos cambiado Por la bola de fuego, yo creo Nuevo nivel Bien Pasamos niveles cuatro Por lo menos Ya vamos con la siguiente Ya veamos ¿Qué hacemos? Sacamos un dente acá Al tiro Un peca A ver La bola de fuego ¿Cuánto quita? Ah, weón Quita mucho Se nota la diferencia Me encantaría Que el dragón quitara más Dale gigante Dale gigante Le pibó al gigante Le ganamos Parece Si Perfecto Ahora hay que dedicarse Solamente a defender ¿Cuánto le quita A la gigante A esta Bola de fuego Oh No le quita Casi nada Weón Que no la destruya Weón Se va a tirar a morir Aca Dale con todo Si Si Ya le ganamos Si Ya le ganamos Si Que muere El Ese gigante No puede avanzar Ese gigante No puede avanzar Oh Casi 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 Lo destruye No Menos mal Bien Ganamos Nos fuimos con dos copas Uy Que costó Weón Tenía los cuatro cofres Quedamos con 722 Coronas Vamos avanzando rápido Las cartas Estoy preocupado Siento que Tengo que mejorarlas más Bueno Ya 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 Como Callamos Que Con los esqueletos Fuimos perdiendo mucho Ahora Contra los peques Los que ayer Voy a usar La bola de fuego Me di cuenta Que lo destruye Al tripe Contra los gigantes Muy bueno Bueno Señor Lo dejamos hasta acá Muchas gracias Por verlo Y chau 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 chau